A la provincia llegaron hoy más de 35.000 vacunas antigripales pediátricas. Estamos recibiendo en Tucumán 35.840 dosis de vacuna antigripal pediátricas. Está destinada a los niños entre 6 meses y 24 meses. Y también para aquellos niños hasta los 3 años que tengan alguna enfermedad de base. Ya hemos recibido la semana pasada dosis de vacunas para el personal de salud antigripal, que ya estamos comenzando a vacunar. Y seguramente esta semana o la que viene, vienen para el resto de la población. Estamos hablando de la vacuna antigripal para la población adulta mayor, mayor de 65 años o que tenga alguna enfermedad de base. Ya llegaron vacunas que son trivalentes. Estamos hablando de una vacuna que protege contra dos variantes de la gripe A, H1N1 y la H3N2. Y por otro lado para la gripe B, que son los virus que habitualmente circulan en la Argentina, que circularon el año pasado. No hay gripe, hay algunos casos de enfermedad tipo influenza, pero muy pocos casos. Hemos tenido un pico muy alto el año pasado para esta época, así que está bien que tengamos la vacuna. Y luego se ha mantenido sobre todo el H1N1 y la gripe B, pero con pocos casos. No es un problema de salud hoy, pero por supuesto la vacuna va a proteger para los casos que podamos llegar a tener durante el año. ¡Gracias! ¡Gracias!